¿Qué es la palabra del Señor? ¿Qué es la palabra del Señor? ¿Qué es la palabra del Señor? Y por eso, dice, si ustedes saben que Dios es justo, y por eso, porque Dios es justo, si ustedes supiesen eso, entonces ustedes entenderían que la esencia del hombre, que es también el nefesh de Dios, es decir, la misma esencia, entonces también estamos llamados a esta justicia. La justicia, queridos hermanos, significa la realización y la planificación. Y eso significa justicia. La realización y la planificación del regalo que Dios nos ha dado, y cómo lo vemos y cómo lo conocemos. Y San Juan nos dice a través de esa práctica de la justicia. Es decir, que nosotros con nuestras obras, con nuestra vida, lo realizamos en el día a día. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.